Nota Electoral Este jueves 31 de marzo, el INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como partidos políticos, locales y autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales de Tamaulipas, firmaron el Acuerdo por la Integridad Electoral en el Proceso Electoral 2021-2022. Al firmar el documento, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que la democracia es un patrimonio de la nación que corresponde a todas y todos cuidar en el presente y fortalecer en el futuro. Además, señaló la importancia de la movilización civilizatoria para resolver los problemas políticos del país. Destacar la importancia civilizatoria que tienen las elecciones como no el punto de llegada, sino por el contrario, el punto de partida para resolver los problemas políticos del país. Y en segundo lugar, subrayar que la recreación de la democracia indudablemente tiene que ver con las elecciones. No se agoten las elecciones, pero pasa por las elecciones. El magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez, destacó que la democracia es fruto del esfuerzo de las y los mexicanos para construir un régimen que garantice elecciones libres y competitivas. Y subrayó que el acuerdo permitirá a las instituciones lograr 12 compromisos con la integridad electoral. Apegarnos a los principios democráticos, celebrar procesos electorales auténticos, profesionales, imparciales y transparentes, procesar las diferencias a través de los causas institucionales, garantizar un piso parejo y la equidad en la contienda, sumar esfuerzos para mitigar la violencia, eliminar las malas prácticas que atenten en contra de la dignidad y la autonomía de las personas y garantizar el principio de paridad. La magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Tamaulipas, Blanca Hernández, refrendó el compromiso para garantizar los derechos electorales de la ciudadanía tamaulipeca a través de procesos íntegros. Estamos comprometidos como autoridades jurisdiccionales electorales para que nuestro trabajo dé la certeza que hoy por hoy exigen los actores políticos y que cada ciudadano y ciudadana en nuestro estado son finalmente y estén contentos y convencidos de que ellos son quien en última instancia, a la hora de emitir su sufragio, deciden el rumbo de quienes nos han de gobernar y representar. En el evento protocolario, atestiguado por el gobernador de la entidad Francisco García Cabeza de Vaca, estuvo presente la consejera Norma de la Cruz, entre otras funcionarias y funcionarios públicos. Conoce más en centralelectoral.ine.mx Nota Electoral Central Electoral